¡Sale pues amigos! Vamos a ver Van a jugar ahora El Caco, el Manoín Y el Chino de las Américas La Momia Contra el Chuyito Ramírez, el Zurdo Y el Nitrón Otra Momia Se sale de aquel lado El Pelón y entra el Chuyito Y de este lado se sale el Moniato Y entra el Chino de las Américas Todos libres Vamos a ver Cómo sale Esta cariadita Hay apuestas para los dos lados Lo va a dejar bailando ¡Sale pues! ¿Todo listo amigos? Les recuerdo que estamos aquí en Cancha Deluxe Antes, Caza y Pesca ¡Vámonos! ¡Jesús! ¡Ey! La carrera del Bob es hasta el viernes ¡Viejones! El viernes que viene ¡Viejones! 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 y le entró el saque al mano y en amigos, Zuna a cero arriba el Chuyito sigue, sigue sigue la bola que buen claro de Jesús Ramírez dos a cero no le están dando al saque dos saques y no le han dado el Nitron tiene una tarea buena toparle al caco, vamos a ver, madre sigue la bola le agarró Jesús, iras de una al zurdo y está traída señores 3 a 0 arriba el Chuyito Ramírez que está pasando señores una pregunta como mira el partido de Argentina versus Francia, dice mi compa Feyo Chávez la verdad compa Feyo un partidazo nunca me había tocado ver un partido tan chingón una final del mundo así ganó el que metió los penales así de pelas pues sí pero pues no le dan al saque es para que le topen para que le dejen libre pero pues no le están dando al saque sigue la bola sigue, sigue quien la tira, la tira Manoín Pachueco ah que buen claro ah que buen claro ves, ves parejo había dinero y no quisiste ir pero no ah no es que primero quiere ver la pinta no no es que yo no sabía que iba a pasar eso pues sí pues quién vas a ver nadie sigue, sigue quien la tira la tira el zurdo mira que buen claro 4-0 sigue sin darle el saque al caco sigue la bola buen levanta del zurdo está libre que buen claro amigo 5-0 oye doctor anda llorando porque no fue el señor como eres mi totero quien está llorando está llorando pues si te están escuchando Beto me estoy lamentando se está lamentando solo es el compa Bertín hasta Meca, California dice mi compa Eduardo Limón saluditos sigue, sigue ya se pasó el Manoín sigue la bola no hombre chino andas hasta la raya amigo y está buena la bola fue raya de Jesús 6-0 es que le dejan un medio hondo al zurdo con el saque güey es que le dejan un medio hondo al zurdo con el saque güey 6-0 saludos compa Alejandro Castillo saluditos mira que bárbaro amigo 7-0 es todo Mariela saludos es que no es para que le tope es que lo libre güey no llega es que no es para que le tope que lo huy bien hay que hacer la uống es que no es para que le tope así no 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 la uống la uống por Mira Más alta le quiere el chino Más alta y un poquito para atrás Y quien sabe A Beto Es que Es cuestión de que le den al saque El caco la va a traer El problema es que no le están dando al saque Esta fuera Fue raya del caco 6-1 Ya salió la primera Sigue, sigue Mira Más agarras Pepo Sigue, sigue Está ciego Se tiene que acomodar el caco Hombre Que le deja mucho saque en el medio Mira Ni le está combinando el chino Tampoco ¿Por qué van a hacer? Mira Cambio de cuadro Amigos Se quedó en una Mala el caco Mira Te dio la contra el zurdo ¿Qué zurdo? El zurdo camionero Que bueno Porque está ahí saludando No amigos No vino No vino El carri Hombre Ni la lebría Ni la lebría Tampoco vinieron Sigue la bola Se pasó el zurdo Sí, a huevo Sigue Mira Sigue Y no topa el viejito Ojalá Ojalá gane el bigote A ver si me pagan Eh Eh Saludos desde Nueva Jersey Buenas transmisiones Dice mi compa Gumaro López López Saluditos Se la vas a comer Chino Se peloteó Solo el chino Dios por si Tiene los ojos Errados Sigue la bola Mira El chino Haciendo la doble ¿Qué hace eso chino? Ah Pero levante Que bárbaro Chino Siendo la doble Saludos compa Brian Alexis Navarro Higuera Saluditos Eh ¿Qué te pelaste con el Salinas Loco? Vuela Chingadame Oye Oye Cómo andaban Pues Sigue la bola Jesús Sigue Chino No pasa la bola Señores Que bárbaro Lástima De levante Del chino Mojo Yo No pasa la bola I Tengo que I Vean Yo No tässä No La Hay La Adivino Lo Provino No creo Que La Que Vole Cold y 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 es el chino a las américa lo que queda si te dejan libre jesús cachetea y y y hasta traída bombitas 3 0 3 a 0 3 malas para el caco 0 buenas para jesús ramírez y 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 3-1 la carrera todavía y le entró el saque a Jesús Ramírez 4-1 4-1 está más o menos los baloncitos pero ese balón está muy feo parece que es un millaro es que aquí se acostumbra a jugar con los balones ADX esos están bien, esos están pesaditos y están muy bien pero se acabaron la producción ya, ya no hubo balones de esos sigue la bola tira Manuel sigue la bola ah el clarito de las glorias no, está livianito este balón viejón el otro ADX si está pesado el otro jesús 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 el con dos manos salió del lado el para el lado no quiere otro lado Aquí en Guasab se acabaron La neta los ADX Sigue, sigue Quien se quemó Está quemado el caco Saludos a mi compa Israel González Hasta Denver, Colorado Viajón, como anda, que dice el hombre Aquí estamos al ciego Y se le fue el sayo, hombre Ya se le vino para Guasab el sayo Mira, que facilidad de Jesús Sigue la bola, vamos a ver Nitron Nitron no saca ni las uñas Y al caco no le puede pasar bolas Sale, sale Miguel Tráete, tráete, mijo Tráete unos tres de perdidas Es que la neta se vendieron muy bien esos balones La neta y se los acabaron Puro que Juan Cariado Porque mira Está la cancha De Casablanca Está esta Está la cancha de la tierra Está la de la ministerial Está, que otra cancha La de, pues la de las juntitas La de las moras La del caimanero Nomás ahí son siete canchas Imagínense Lo del baral, no Pues todas las rancherías No, estamos hablando más de diez canchas Si, en enero En enero Dijeron que iban a llegar Y pues La mayoría Todos compran en Guasab Pues Sigue la bola Que buena facial Gira Lo espantó el zurdo Amigos Saludos a Michelle Catlin Siragusa Gracias Gracias Me cuntas Van a caer un dedo Hombre No lo ibas a agarrar Iba a caer muy adelante Así Así Pide los zurdos ADX Son unas letras rojas Sí, pues Es que la neta Se acabaron de borrar Y está otro balón Yo me acuerdo Uno que se llama Valion Está más o menos Lo que pasa Es que ese balón Como que está más chiquito No sé cómo explicarle No es el O sea Está como más chiquito Bien raro Y también está pesado Pero es más chico Mira el combina El chino Sí, así es compadre No, la neta No hay viejón No hay Se acabaron Lo único que nos dice El vato El que lo surtí aquí Que hasta en enero Iba a ver Está mala la bola Amigos Parece ser Y fue raya Del caco 5-1 5 malas Para el caco Una buena Para Tendú Ramírez Compachinola Pues yo creo que Lo que le mandé Fueron de los últimos Y fueron de los últimos Que agarré Porque ya no Se acabaron de volar Sigue la bola Sigue la bola El zurdo Que bárbaro ¿Quién está quemado? Está quemado El nitrón Lástima De bola Que agarró el zurdo Síguese Síguese Ese nomás Sí porque Esos balones Este con el que Están jugando Se humillaron No Estos balones Están bien Livianitos No sirven Necesito echarle De perdida Unos dos huevos Yo creo Para que Agarre el peso Mucha gente Les echa resistol Las colecochis ¿Cómo hacía que no La miraba La colecochis? ¿Eh? ¡Ándale! ¡Gira! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Hijo de la chingada! ¡Qué buen despegue Manovín! Sigue la bola ¡Gira! ¡Gira! ¡Fue Raya Amigos De Jesús Ramírez 5-4 ¡Fuera! ¡Otra raya! 5-5 Los ADX Valen 150 Si los daban aquí ¡Suelves de palmitas! A mi tío Jenny Soto Hasta Stockton, California Dice Alberto López Ahí a mi compa Chinola Ahí le mandan Un saludito ¡Viejón! Sigue, sigue Sigue Él agarra el chubi Vamos a ver Buena combina Sigue Él agarra el manovín Quiere la tirada La tirada el chino De las américas Vamos a ver ¡Ay madre! Sigue Zurdo, estás libre Sigue la bola ¡Gira, chilo! ¡Ah! ¡Oy! ¡No te pierdas nadie en este! ¡Ja, ja, ja! 5-5 5-5 5 buenas para el chullito 5 malos para el taco Está lejos ¿Qué puede? Compárenme Las ventas Y las ventas Se han ensuciado ¡Ja, ja, ja! Sigue la bola ¡Buen top el litrón! ¡Mira! Sigue 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 A ver que dice el vedor No pasa la bola Amigos No pasa la bola ¡Ja, ja, ja, ja! Sigue No, que Jesús Le haría muy bien No, no, no No, pero no No, no No, no No, no No, no 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 Fueron parejos ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ya me has dicho Tú, güey ¡Eso es de ellos Pueden meter mi ya ¡Ja, ja, ja! Jajaja Dije compadre que los buenos nunca se equivocan pues Fue en claro 6-5 Camina bien sencillo Se va mirando Ay no pinta rayo hombre Sigue A cuenta que el chino tiene un cerco y no le sale de ahí Si pues Y nosotros estamos jugando contra uno bueno Jajaja 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 Mira Jajaja 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 Van a aventar a uno por la escalera allá. ¡Oy! Es el bigote ese que está legando allá. Allá los barajeros que están en la zona VIP. ¡Aquí! ¡Sigue! ¡Qué buena bola, hermano Ines! ¡Sigue la bola! ¡Ya está traída! ¡Ay, ay, ay! Pues, Raya del Chuy, que buen saque para atrás, amigos, 6-6. Saludos, primo, dice, soy Marcia Gamboa, un saludo a la cancha 147 de San Leandro, California. Saludos, Marcia. Oye, ¿cómo hacía que no sabía de ti, hombre? Saluditos. Uy, la legata que traen aquellos. ¿Qué andas batallando, Jesús, tirando a los paquillos rumbos? ¡Vamos por todo, Marcia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! Y fue Raya de Jesús, 7-6, se va para el Chuyito. Dice de ralas ahí, pues, parejo no quise. Saludos para el Peludo, dice que anda buscando Gaude, ¿qué es eso? ¡Ven allá, amigo! ¡Está libre! ¡Y se acabó la cariada, señores! ¡Ganó Jesús Ramírez! ¡Ganó el Bumba! ¡Ganó el Bumba! ¡Ganó el Bumba!